¿Qué es el no endeudamiento del Estado Provincial? Tratando de mejorar todos los días un poco la situación, con un panorama que se va vislumbrando como que va a ir mejorando en función de indicadores macroeconómicos que hay que tener en cuenta. Uno es el no endeudamiento del Estado Provincial, en realidad el desendeudamiento que ha tenido prácticamente durante estos últimos tres años, que obviamente todo el mundo sabe lo que costó y lo difícil que fue, fundamentalmente en relación al sector público y lo que significa eso en el sector privado. A lo que se le debe sumar medidas económicas que tomó el Estado Nacional que claramente afectaron a la provincia. El parate de la obra pública en general, el haber tenido casi dos años medio parado a la obra de las represas, el haberle quitado a la provincia el reembolso a los puertos patagónicos, lo que pasó en Río Turbio en la cuenta carbonífera y el 28 de noviembre con prácticamente el casi cierre de la mina. Es decir, todas esas cosas, el análisis es mucho más profundo lo que pasó. Pero nosotros tenemos por delante un año que sí que es electoral, como vos decías recién, pero en realidad lo que nosotros queremos es obviamente ir solucionando los problemas que vamos teniendo día a día y en relación a la etapa institucional de este año, habrá que esperar al mes de junio que cierren las listas a diputados nacionales el 22 y después viendo cómo se desarrollan las cosas. Pero trabajando, recorriendo la provincia, siempre que se resuelva un problema de gestión después salen otros problemas y estamos con optimismo en cuanto a seguir mejorando las cosas. Hoy la oposición plantea, o algunos referentes de la oposición plantean que el superávit presupuestario tiene que ver, o el gobierno lo logra mediante el ajuste al sector público. ¿Qué hay para decir respecto a esto? Digamos, el gran ajuste viene de la mano de la hiperinflación y de la caída de todos los indicadores económicos que viene como consecuencia de la política de Estado nacional, fundamentalmente. Por lo cual Santa Cruz ha sido una víctima. El año pasado ellos votaron, los que estuvieron acá sentados en mi lugar, votaron un presupuesto que a la provincia le significó una disminución del 19%, cuando el resto de las provincias todas estuvieron entre 20 y 30, y entre 30 y 40%. Entonces, digamos, esas cosas de la hipocresía de la política, vienen acá a decir que nosotros ajustamos y van allá y votan presupuestos que perjudican claramente a la provincia a la cual ellos dicen representar. Así que nosotros pudimos hacer lo que pudimos en función de las herramientas que tuvimos. Y nos hacemos cargo de eso. Los mismos que dicen eso son los que durante estos tres años estuvieron mintiendo la gente en relación a gestiones que ellos iban a hacer para la provincia, no hicieron absolutamente nada, todo lo contrario. Así que la verdad que sí que fue mucho sacrificio que hicieron los santacruceños. A pesar de esa política nacional y a pesar de estos representantes de la política nacional en Santa Cruz, que la verdad que yo no sé cómo todavía tienen las ganas de venir a plantear ciertas cosas que hoy forman parte de un debate, como te decía antes, mucho más profundo. Usted fue legislador, ¿cómo ve el desempeño en general de todos los legisladores? Ah, no. No, no, de todos en general. Ah, de todos. No, del oficialismo nacional, de la oposición provincial, pésimo, pésimo. O peor no puede ser. Diputados que votan un presupuesto que le quita recursos a las provincias, a ver qué puedo decir yo. Digamos, iniciativas que corresponden al Estado Nacional, donde no han hecho absolutamente nada. O sea, los mismos que iban a Río Turbe se disfrazaban de mineros a prometer inversiones. Y algunos que no pudieron regresar. Y después despidieron a la gente. La política hidrocarburífera del Estado Nacional durante estos años, donde nos sacaron el barril criollo, donde nos levantaron el equipo de perforación. Digamos, yo la verdad. O bueno, la verdad que... ¿Y los legisladores propios? Bien, han acompañado y han puesto en superficie los reclamos de la provincia de Santa Cruz. Han hecho un buen trabajo. Han hecho lo que corresponde. Yo cuando fui senador nunca voté una ley que le quitó un derecho a la gente. Tuve la suerte de pertenecer a un... Aún tengo la suerte de pertenecer a un proyecto político que no hizo eso. Y hay legisladores nacionales del oficialismo nacional de Camiemos que votaron la reforma previsional, sacándole plata a los jubilados. ¿No? Esto, hasta ahora de la mañana, digamos, por ahí, son temas pesados. Pero nosotros, Alicia y quien te habla, siempre tuvimos como bandera la no... Nosotros pensamos que no era el momento ahora de reformar la caja de previsión y que era un debate que tiene que darse, creo que también de manera profunda. No lo hicimos. A pesar de las ofertas que tuvimos del Estado Nacional, que creo que lo hablamos acá, en cuanto a financiar el 100% del déficit de la caja, mientras la provincia le transfería la caja. Y esos legisladores nacionales votaron. ¿Qué? Jubilados que ganan 9.000 pesos. 9.000 pesos ganan los jubilados. A jubilados que ganan 9.000 pesos se les saque 800 pesos de esa jubilación. Recordemos lo que pasó. Además de las degradas, ¿no? A la hora de jubilarse. Hice los 70 años, qué sé yo. Pero bueno, yo creo que la gente va a ir evaluando esto. En ese momento también la provincia firmó con el Estado Nacional un paraguas al sistema previsional provincial. Y esto lo estamos discutiendo y probablemente esta semana tengamos algunas reuniones. Y el Estado Nacional no está transfiriendo esos fondos para sostener el déficit de la caja previsional del Estado provincial. O por ejemplo, nosotros en ese momento firmamos el Fondo Federal Solidario. Fue ley nacional, fue ley provincial. No estoy hablando de hace 50 años. Diciembre de 2017. Y después el presidente lo derogó con un DNU. Son 400 millones menos que la provincia recibe por año destinado a obras de infraestructura. Así que, ¿qué puedo pensar? Nos lleva esto también obligatoriamente a hablar de los aportes de los municipios que evidentemente en su mayoría tampoco están. En buena hora que hoy se dé ese debate. A mí me parece que es un debate que se tiene que dar. Hay muchas quejas del funcionamiento de la caja de servicios sociales y también en cuanto a algunos aspectos del sistema previsional. Y es la provincia la que está financiando ambos déficits. Y los estados municipales tienen que trabajar con el Estado Nacional. Lo planteó ayer el diputado Terras de la oposición de Caleto a Libia a través de una nueva ley de coparticipación que hay que discutir, me parece. Pero me parece que en buena hora que se debata este tema. Hay dos intendentes que están haciendo un esfuerzo para colaborar importante que son el de Puerto Deseado y el del Chaltén. Que están haciendo los aportes. Sí, históricamente el Chaltén lo ha hecho y el actual intendente lo está continuando. y es necesario para sostener el sistema previsional y de la caja de servicios. A mí me parece bien que haya municipios que lleven adelante otro tipo de gasto público. Pero la caja de servicios y la caja de provisión son dos herramientas provinciales que hay que cuidar y que hay que defender. En este mismo contexto, usted decía, ¿no? Los reclamos son permanentes, principalmente con el tema de la salud y la caja de servicios sociales. Se pide el fin de la intervención, se piden mayor cantidad de herramientas, pero cuando los ingresos no llegan, la provincia sigue invirtiendo. Y esto va a llevar, sin duda, a algún tipo de inconveniente mucho más grande en algún momento. Es un tema que urgentemente debe... Nosotros, este año hemos... El año pasado aprobamos un presupuesto con un superávit chico, superávit, ¿no? Ese presupuesto, obviamente, prevé seguir sosteniendo el déficit de ambas cajas, ¿no? Una deuda importante que tenemos es una de las deudas que nos queda importantes. Con el Estado Nacional prácticamente no tenemos deuda. No hay deuda. Sí, hay, pero no... Son menores. Digamos, la hemos reducido a nivel exponencial, nos quedan un par de fiduciarios. Pudimos el sostenimiento de la tarifa más baja de energía eléctrica del país, que es la que tiene Santa Cruz, se hace del gobierno provincial, al cual se le agrega el programa Hacer Sol, y ahora el programa Hacer Sol para Gas. Y eso nos ha generado una deuda con Camesa, que tiene una tasa de interés usurera. Y esa deuda de Camesa la hemos compensado con un fondo fiduciario que nos habían prometido a fines de 2017, que lo cobramos por allá por septiembre, octubre de 2018, y lo compensamos con la deuda de Camesa porque la tasa de interés era mucho más baja, ¿no? Digamos, tenemos esa deuda importante y después la caja de servicios, digamos, que andará en 1.200 millones. Son las deudas que tiene la provincia, ¿no? Pero bueno, lo vamos a seguir tratando de sostener con recursos provinciales y en función de este debate que se tiene que ver con los intendentes, ¿no? Con todos los intendentes. Ahora, Hugh Betich, acá en Río Gallegos, dice, bueno, debo hacer frente a esto, pero a mí la provincia, la nueva coparticipación, me quitó una determinada cantidad de ingresos que me permitiría, por ejemplo, hacer frente a esto. No, no le quitó. Es lo que plantea. No, no le quitó. Es decir, lo que pasó fue que hubo un debate tardío porque en realidad los índices de la coparticipación se van acomodando en función de uno de los índices que se toma del crecimiento cuantitativo de la población. Y bueno, hubo localidades que crecieron más. Yo creo que... De acuerdo a cada censo, ¿no? Claro. Eso fue en función del censo del 2010. El año que viene el censo, yo creo que Río Gallegos ha crecido muchísimo. Uno lo ve cuando va a la zona del barrio San Benito, Bicentenario, por ejemplo. Y Río Gallegos va a demostrar un crecimiento demográfico superior a otras localidades que han retraído ese crecimiento como consecuencia de actividades económicas que durante estos últimos años se han ido cayendo. Ejemplo, la actividad extractiva, etc. Pero bueno, es un debate que hay que dar. ¿Qué hay que dar? Cada municipio tiene una realidad totalmente diferente y son debates que hay que dar. Respecto a la política económica nacional, hay un tema que esta mañana lo escuchaba temprano y me generó preocupación. El presidente de la nación antes de viajar a la India dijo que los niveles de inflación están bajando, que estamos un poquito mejor, que vamos camino al crecimiento. Y sin embargo, el último indicador del INDEC dio un número realmente elevado en comparación con meses anteriores. ¿Cree que está perdido prácticamente este rumbo? ¿Hay vuelta atrás para decir, bueno, vamos a salir de esto? Yo, ojalá que se le encuentre una solución al problema de la inflación porque es un tema obviamente acuciante y gravísimo para el bolsillo de la gente. Yo la verdad no lo sé, ojalá que se le encuentre algún tipo de freno porque la verdad que ha perjudicado a todos, a la gente, al mismo Estado. Yo recién hablaba de la deuda de la caja. Comprar medicamentos para la provincia es muchísimo más caro. Yo, la verdad, el presidente había dicho que la inflación iba a bajar y dos días después se conocieron los datos del INDEC donde tenemos una inflación que no vemos del año 1991. Así que ojalá que se le encuentre medianamente el rumbo. Nosotros no somos de la idea de cuanto peor mejor a nivel político. La verdad que nos toca llevar adelante la administración de la provincia. Por eso mismo estamos tratando de tener una relación con el Estado Nacional basada en una relación madura e institucional como corresponde a un Estado federal como la provincia de Santa Cruz y el Estado Nacional. Lo hemos tratado de hacer durante estos tres años. En algunas cosas hemos podido acordar y resolver y en otras no. Ejemplo, el tema de la zona franca. Después de la visita del presidente, 24 horas después, salió la aprobación. El tema del centro de medicina nuclear, que estuvo cerrado prácticamente dos años y medio de manera innecesaria. Y bueno, pudimos acordar que le entreguen esa obra y el funcionamiento de la provincia. Cosa que tarde o temprano va a pasar con el Peliche, con el YAMIC. Es decir, la verdad es que la provincia ha ido tomando obligaciones como corresponde, que lamentablemente hemos perdido tiempo de manera innecesaria. Y lo vamos a seguir haciendo. Es decir, es una lástima lo que está pasando con el YAMIC o con el Peliche mismo. Todos los referentes políticos que pasaron por esta mesa están expectantes de lo que pueda llegar a pasar con la ley de lemas. Incluso cada uno o cada partido para armar sus estrategias. ¿Qué puede llegar a suceder en el recinto? Hoy no hay una... Yo creo que no hay una idea clara de lo que va a pasar. Hay varios proyectos. El mes de marzo tiene que ser un mes donde se tiene que debatir. Se tiene que debatir. En Santa Cruz no se va a modificar la fecha de la elección. La elección va a ser el 27 de octubre como corresponde. Yo digo esto porque en muchísimas provincias se ha modificado el calendario electoral especulando abiertamente con la elección nacional. A quienes les conviene ir en una boleta con el presidente Macri. A quienes no les conviene. Parece que en Jujuy, por ejemplo, que gobierna Morales no le conviene porque adelanta. O en Mendoza... Se vio en La Pampa hace algunas horas. ...la gente de Cornejo no le conviene porque adelanta. Entonces, cuando se habla de especulación política... La gobernadora de la provincia de Buenos Aires estuvo pensando en desdoblar. Primero la de la elección a la gobernación. Después desdoblar la de los intendentes. Y después desdoblar y desdoblar. Y bueno, al final han resuelto no desdoblar. Pero son debates en relación al calendario electoral que nosotros acá no vamos a tener. No está en discusión prácticamente. No, no está en ninguna discusión. Porque siempre ha sido así. Y no lo vamos a hacer. Después, si hay sí o no ley de lemas, digamos. Es un debate que tiene que formar parte de una ley. Modificarla a 2052. Y se dará o no en el mes de marzo. Depende de la cantidad de... Está muy parejo. Lo que yo vi es que la cantidad de diputados que están afuera en contra está muy parejo. Y bueno, cada uno votará conforme a su convicción política. ¿Personalmente qué cree que se debería hacer? No, la verdad que yo arriesgar una opinión no es que me haga lo importante. No, no, no. Pero bueno, sí, puede ser importante a la hora de debatir. Yo, primero me tranquiliza mucho el fallo de la corte. Que terminó con todo un marketing político de aquellos que se creían que eran los dueños de la racionalidad de la gente. Y que a la gente se la engañaba. Yo creo que en algún punto se desmerecía la capacidad de la gente de votar. Donde los iluminados, digamos, que decían que la gente se la había engañado. Y que ellos eran los que tendrían que haber sido elegidos. Estuvieron durante años a través de... Más allá que presentaron mal el recurso, como les dijo la corte, ¿no? En el fallo de la Highton de Nolasco, digamos, hacían cursos y cursitos acá de cómo era un recurso extraordinario. Y lo presentaron mal. Porque la corte les dice... Más allá de eso, la corte analizó. Al que le gusta, es interesante leer el fallo, ¿no? A mí me parece que terminamos con esa discusión, ¿no? Se terminó esa discusión. Donde la corte no dijo que no es su competencia solamente. Analizó, hizo una lectura política de los sistemas electorales. Donde uno vota un partido, dentro de ese partido vota dos opciones, ¿no? Pero, digamos, no se engaña la gente. Yo, esto lo hablaba, lo charlamos ayer con algunos amigos de la política, ¿no? Este, no, no, la gente sabe, digamos, el que cree que puede engañar a la gente a través de un sistema electoral, la verdad, está menospreciando la capacidad de votar de la gente, sabe lo que vota. Sabe. Con lo cual, este, no creo que lo que tenga que resultar de la elección de este año cambie demasiado con ese sistema electoral, mi opinión, ¿no? Me parece que la gente va a votar, digamos, pensando en lo que pasó, pero también aquel que le... ¿Va a mirar la heladera antes de votar? Aquella persona que... Sí, pero también aquella persona que le marque, que le dé una esperanza hacia el futuro, ¿no? Que le diga, digamos, lo que pasó, pero que le diga, que le explique lo que quiere hacer con el caso nuestro, con la provincia, hacia el futuro. ¿Qué posibilidades son las que vemos nosotros de ir mejorando? Creo que es importante haber podido retomar la obra de las centrales hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz, para la economía de la provincia. La apuesta malvada... ¿Aún con un proyecto modificado? Sí, sí, porque, mirá, cuando a mí me tocó ir a negociar con Aranguren, yo podría escribir un libro de mis charlas con Aranguren, ¿no? Pero a mí cuando me tocó ir a charlar con Aranguren y el Estado Nacional, el proyecto original preveía que una vez terminadas las represas, pasaban a propiedad del Estado provincial. La idea de Aranguren, lo hizo a través de un decreto, fue que una vez terminadas las represas, pase a la propiedad del Estado Nacional, ¿no? Entonces, si nosotros nos hubiéramos opuesto a eso, nos hubiéramos opuesto al proyecto del Estado Nacional, en virtud del cual bajó la potencia, que es lo que vos me estás señalando, pero tal vez hubiera sido la excusa en su momento para no llevarla adelante. Cuando lo hablé con la gobernadora, me acuerdo que volví de ese viaje y le dije a la gobernadora lo que había pasado de las modificaciones que se habían hecho, la gobernadora me dijo, mire, yo lo que quiero es que se van las represas, que se le dé trabajo a la gente durante y que tengamos las represas después y que generemos energía para poder vender energía al sistema, un sistema que fue construido, entre otras cosas, para eso, ¿no? Que lamentablemente en Río Turbio debería estar generando energía a carbón porque la línea está y no al revés, comprándole energía acá a Mesa. Así que creo que eso fue importante. Me parece que fue importante que la gobernadora tenga la reunión que tuvo con el presidente el otro día, el 14 de enero, en la represa. Me parece que es importante. Nosotros necesitamos sobreactuar nuestra pertenencia política, digamos, como pasa en otros lugares. Siempre nos opusimos a las leyes que el Estado Nacional promulgó, promovió y sancionó quitando los derechos de la gente o que nos parecía que no correspondían. La adenda del consenso fiscal marcó un antes y un después porque nosotros al Estado Nacional le dijimos que hasta acá llegábamos porque la verdad que nosotros no íbamos a aumentar, no íbamos a firmar ni convalidar, aumentar impuestos a las ganancias a los trabajadores de la Patagonia como se estaba resolviendo en función de esa adenda. Nos quedan varios temas. Uno, hablando de la Patagonia, lo que está pasando con los tarifazos, los movimientos sociales, los reclamos, es un tema que hoy preocupa y mucho, porque viene de la mano con todo esto, con la inflación, con lo que nos toca diariamente ir atravesando. A mí me parece bien, creo que hay que... Nosotros estamos trabajando en lo que te decía antes, seguir profundizando el CERSOL y trasladando ese proyecto también al tema de gas. Después la gente está interponiendo recursos de amparo y también está... Y bueno, hablando de los legisladores nacionales sería importante que hagan algo, digamos, para... va a ser difícil, ¿no? Porque... pero bueno, es un tema que es preocupante. Nosotros mucho más no podemos hacer porque tanto el Ente Nacional Regulador del Gas como el Ente Nacional Regulador de Energía Eléctrica son los que van fijando las tarifas. La provincia ha hecho, creo, en materia de energía eléctrica un esfuerzo muy importante, lo hicieron todos los santacruceños. Y con el tema del gas, por un lado está Distrigas, que es la Subdistribuidora Provincial, que está en algunas localidades y están las otras, en aquellas cual presta la distribución Camus. Algunos decían que la provincia debería ser frente a la diferencia del aumento porque lo dijo incluso el Senador Costa cuando vino acá. La provincia tiene que pagar la diferencia... Cuando nosotros le planteamos, no, es un recurso que es nacional, dice, no, bueno, pero la provincia tiene los fondos para poder hacerlo. Yo, a ver, no soy un exégeta de las ocurrencias que pueda llegar a tener. La verdad que esto de estar permanentemente atacando a la provincia cuando, digamos, han tenido actitudes de poca colaboración con la provincia, creo que la gente, digamos, nosotros estamos siendo lo que podemos, pero es, lo acabo de decir, digamos, además no es muy difícil de despejar la duda, ¿no? Es decir, hoy en día uno entra a una computadora y ve quién es el que... Digamos, yo, hay cosas que son curiosas. Yo el otro día veía un artículo del diario que decía que estaba... que con el tema del shake gas, la producción había aumentado y había un remanente de gas que no se podía inyectar. Digo, pasa eso o se exporta a Chile y las tarifas siguen subiendo. No es... la verdad no entiendo, ¿no? Este, no es... es difícil de entender. Los tarifazos, tras tarifazos, tras tarifazos, tras tarifazos... El último tarifazo lo anunciaron entre Navidad y Año Nuevo, ¿te acordás? Una cosa... A ver, para que la gente no se cuente. Yo, la verdad que no... cuesta uno entender... Y viene otro aumento del 30% y sigue la reducción del subsidio. Cuesta entender. Este, la verdad, digamos, este... La provincia está haciendo lo que puede. Este, sabemos que no alcanza. Obviamente que no alcanza, pero, bueno, lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Sector docente, recién hablábamos con nuestro invitado anterior, por la preocupación que hay por el posible no inicio de clases ante el anuncio de ADOSAC. ¿Cómo se sigue de cerca este tema? ¿Cómo vienen trabajando? Yo, es un tema que no... La verdad es que no... No está dentro... Digamos, yo lo que te puedo decir es que nosotros... Obviamente que la provincia quiere seguir dialogando con el sector del gremio docente y que ojalá se pueda llegar a un acuerdo. Yo creo que sí, se va a llegar. Siempre una negociación significa concesiones recíprocas. Buena voluntad. Ojalá. Yo creo que hay buena voluntad, más allá de lo que se dice a través de los medios. Y ojalá que podamos iniciar y que tengamos un año, un ciclo lectivo normal. Yo creo que la presidenta del Consejo de Educación y las autoridades lo vienen diciendo, que tienen la voluntad de dialogar en la medida de las posibilidades y en función de cómo podamos ir mejorando. Nosotros creemos que el sector público en su totalidad, no solamente el sector docente, nosotros tenemos que ir obviamente tratando de ir mejorando una situación que se ha venido deteriorando estos últimos años. Hay un tema que usted permanentemente viene siguiendo y que incluso fue reconocido por esto en las últimas horas y tiene que ver con la causa Malvinas. Un tema que le llega, que siempre mostró acompañamiento y que seguramente va a continuar siendo así. Yo estoy, la verdad, muy agradecido y muy emocionado por lo que tuve el privilegio de vivir durante estos días, donde los excombatientes, la verdad que me hicieron un reconocimiento inmerecido, me parece, porque cualquier cosa que nosotros podamos hacer para acompañar la causa de Malvinas y de nuestros héroes de Malvinas es poco. Tuvimos la suerte de poder llevar adelante un congreso de excombatientes, como hace mucho tiempo no se llevaba, en Puerto Santa Cruz, donde tuvimos casi 40 excombatientes que viven en Santa Cruz, donde estuvieron los padres de José Ortega, tuvo don José y Sonia. Y bueno, la verdad es que hay que seguir adelante con un proyecto que se llama Malvinas todo el año, que es de los excombatientes y que obviamente nosotros siempre vamos a apoyar. A pesar que vemos, tengo que otra vez hacer un párrafo para la crítica, pero veo que tanto la figura del canciller Fauré como acuerdos que se han hecho demuestran poca voluntad de sostener eso, inclusive con concesiones a nivel económico sobre la suerte de la isla. Pero bueno, Santa Cruz es una provincia que siempre se ha caracterizado por un acompañamiento, un reconocimiento. Un respeto sobre todo. Lo seguiremos haciendo. Boca está a 10 puntos de la punta, ¿cómo lo ve? No, muy difícil. Complicado. Creo que está entre Racing y Defensa. Yo la verdad que sí me gusta el fútbol, mucha gente que me conoce lo sabe, pero lo veo a Boca y todavía estamos, creo que no nos recuperamos del golpe. Yo no voy a negar el golpe que sufrimos en Madrid. Es decir, es un knockout que todavía estamos tratando de levantarnos y no voy a desconocer. Yo le digo, yo decía que yo no sufría tanto con un partido y voy a revelar mis años. Me acuerdo la final del año 90 entre Argentina y Alemania, del Mundial. Sí, con ese penal que no fue... De esa época que no sufría tanto con un partido como ese, pero bueno, ojalá que Boca mejore. ¿Le ponemos la ficha Defensa y Justicia o a Racing? No, yo tengo, sí, obviamente, Defensa y Justicia es un equipo chico. Uno por ahí le tira un poquito más. Lo que pasa es que a mí algo me tira Racing, recordando el club al que pertenecía Néstor. Entonces, digamos, es más, una vez yo, una vez estando con él, le pedí que me firme una camiseta de Racing para un amigo. Fue en el año 2008 eso. Me acuerdo clarísimo. Y me firmó esa camiseta de Racing. Si yo hubiera sabido lo que iba a pasar después, seguramente le hubiera dicho a mi amigo que me deje quedarme con esa camiseta. ¿No se la quedó? Pero bueno, ojalá que el fútbol sirve, me parece que forma parte de las pasiones argentinas y además el deporte es una obligación. Nosotros creemos que el Estado tiene una obligación en relación al deporte, fundamentalmente no por la competencia, sino por la cuestión social que trae. Casi como un modo de vida. Aparajado, ¿no? Acá, si Dios quiere, nosotros queremos inaugurar la cancha de la Liga de los Barrios. Y bueno, las canchas que se han hecho en toda la provincia. Ayer con el intendente de Piedra Buena estábamos viendo cómo iba la obra del Sporting, que es una cancha de césped de Piedra Buena. Por ejemplo, digo, el deporte saca a los chicos, digamos, ayuda socialmente, es integrador, es sano. Por eso lamento lo que está pasando con el Senar, ¿no? Y, digamos, el Estado tiene la obligación, para mí, una de las obligaciones del Estado es fomentar el deporte, sin lugar a dudas. La última, ¿tiene definido, por más que no lo diga personalmente, cuál es su intención en estas próximas elecciones? No, yo no, un colega tuyo me hizo una pregunta, yo entiendo, fue la etapa, fue el título, ¿no? Digamos, me dice, ¿te gustaría? Y a vos te preguntan, no sé, ¿te gustaría ganar un premio? Sí, a vos como periodista, digamos, te gustaría. Yo creo que es una decisión de ese tipo, corresponde a una organización política como es la nuestra, dentro de un frente electoral que va a ser resuelto en el Congreso del PJ que tenemos que hacer, y después se irá viendo. Yo, la verdad, que eso fue lo que quise decir. ¿Por qué? Porque vengo diciendo, hace rato, media hora que venimos diciendo, que hay muchos temas de gestión, que son sensibles para la gente, que está mal, que tenemos que resolver, y el tema político no lo después, y salir un día a decir eso. Pero bueno, yo la verdad, no los... Ahora estuve en el rey de historia del viernes y estuve con ellos y les dije, está bien, uno a cero. Pero bueno, vamos a ver, creo que todavía hay tiempo, en serio que hay tiempo, me parece que hay que ir... Nosotros tenemos que resolver los problemas que están dando vueltas y después, si lo podemos hacer y demostramos a la gente lo que hemos hecho y autocrítica sobre lo que nos ha salido mal o no lo hemos podido resolver, me parece que la gente va a seguir acompañando a un proyecto político, ¿no? Esto es un proyecto, la no entrega a la caja, el tratar de ir sosteniendo, de no despedir gente, buscar alternativas en relación a... En Río Trubio lo que hizo Alicia el otro día cuando estuvo con SICA, que creo que forma parte de... Creo que era una etapa diferente, lo que podemos hacer en función de las represas y el trabajo que se puede dar, la puesta de valor en los puertos, lo que está pasando, recién estaba hablando con el intendente de los antiguos que está llegando a Río Gallegos, lo que está pasando con la posibilidad de exportación de fruta fina que tenemos en la zona oeste, noroeste de la provincia, la coexistencia de la minería, digamos, con esta actividad productiva que se da en Perito Moreno, poder poner, seguir trabajando para mejorar la situación del petróleo, ¿no? Es decir, que nos levanten equipo, en fin, ahí, digamos, creo que esos son los temas que tenemos que ir viviendo, ir mejorando la situación del sector público, por supuesto que sí, nosotros somos los primeros interesados, el tema de la caja de previsión, a ver si podemos cobrar la deuda que nosotros entendemos que el Estado Nacional tiene en función de esto, que te decía que estamos viendo con la gobernadora si armamos unas reuniones para esta misma semana en Nación, con la Presidenta de la Caja, donde iría yo también, a ver si podemos ir resolviendo esto, estos son los temas, me parece, de la agenda de todos los días y que, bueno, que forman parte de una idea que tenemos nosotros de política en cuanto al rol que debe cumplir el Estado. Muchísimas gracias por venir. Está frío, acá adentro no trajo la remera. Gracias. No vino la remera. La remera que me reunió el sábado. A mí me emocionó un montón, porque la verdad que para que los combatientes de Malvinas tengan ese gesto para con uno es, la verdad, digamos, son muchos años, ¿no? Porque cuando yo era Ministro de Gobierno, allá por el 2007, empecé a tener una relación con ellos y de acompañamiento y de... que la verdad que la hemos... Pero yo me emocionó mucho lo del sábado en Puerto Santa Cruz. También me emocionó mucho lo del viernes en Río Turbio. No me emocionó tanto el acto que fui en la Casa Rosa del día anterior. Pero hablando en serio, la verdad que todo lo que podamos hacer por los excombatientes PUCU, como decía antes, y yo la verdad que les agradezco infinitamente a ellos ese cariño, que también a la gobernadora, también me regaló una remera para la gobernadora. Pero bueno, yo creo que es una obligación nuestra estar siempre con ellos, con don José y Sonia, los padres del soldado Ortega, el héroe de Santa Cruz, sin lugar a dudas, ¿no? Por lejos, sí. Que él tenía la posibilidad, para que la gente, el que no lo sabe, José tenía la posibilidad de volver, porque la pareja de él en ese momento estaba embarazada. Y él eligió no volver y quedarse en la isla, y recibió un balazo que iba destinado a Gómez Centurión, que era el oficial que estaba a cargo de su división, Gómez Centurión, digamos, lo que es la vida, ¿no? Él podría haber... le dieron la opción de volver porque estaba su entonces pareja, su mujer embarazada y que tuvo mellizos, ¿no? Ella después. Y eligió no volver y quedarse en la isla. Y bueno, ahí es donde cae. Así que, la verdad que tanto amor a la patria, tanto sentido de argentinidad, tanta vocación de servicio, ¿no? Así que es nuestra obligación estar con don José y con don Sonia. Siempre, bueno, lo tratamos de hacer.